¡Vamos! Eludimos algunas cosas, escondemos algunas cosas y también no son todas verdades. Ayer hablando con Dario Zeta lo explicaba claramente. La mentira está en la vida cotidiana. La dirigencia política la aplica constantemente. En campaña mucho más. El tema no es que no te mientan. El tema es detectar esa mentira. Es pasar de ser habitante de un país a ser un ciudadano, reconocer que eso es mentira. ¿Cómo? Aplicando la racionalidad o quizá la historia también. Una de las mentiras más aberrantes que hizo Cambiemos fue la de pobreza cero. Nadie aplicó la razón. Eso le hablaba al 35% de las personas en Argentina. El pobre votando un proyecto neoliberal. Era votar en contra de sus propios intereses. La única forma de que lo pudiera hacer era mintiéndoles, diciéndoles que iban a salir de la pobreza. Datos de hoy. Datos de hoy. En Renault, en Córdoba, 1.500 personas suspendidas. En FIAT, personas suspendidas. 100.000 medicamentos menos por día se venden. Se fugaron del sistema privado de salud 100.000 personas en tan solo dos meses. Y el dato es que sube el riesgo país y sube el dólar. A ver, el dólar sube y el panorama en las calles es exactamente el mismo. Sigue habiendo familias en la calle. Eso lo podés ver, lo podés palpar. Suba o no el dólar. Pero ahora el dólar subió. Y esto tiene que ver con la irresponsabilidad del actual gobierno cuando eran candidatos. Cuando te decían que vos no eras libre porque existía un cepo en el dólar. Hoy sos libre, podés comprar dólares. ¿Sabés cuántos argentinos compran dólares hoy? El 5% de la población. El 38% no puede morfar. ¿Te das cuenta? Hoy tenés la libertad de comprar dólares, pero no podés ir. El problema es que el 5% de la población hace que el dólar suba. O sea, no compran los 40 y pico millones de argentinos dólares. Compran solamente el 5% de la población y sube el dólar. Eso es gobernar para las minorías. Lamentablemente eso es gobernar para las minorías. En un rato nada más empezamos a analizar toda la situación. Los créditos suban, la economía. ¿Cómo están ustedes del otro lado? ¿Cómo están ustedes respecto a los ahorros, a la compra? ¿Cómo están respecto a los alimentos? Hay encuestas en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires que son escalofreantes. Vas a ver encuestas telefónicas que se han realizado, que Miguel la va a presentar en un ratito, que son escalofreantes. Te van a decir cuánto es el nivel adquisitivo hoy en Capital Federal. Imagínate en el que hay en Jujuy. Porque si en Capital Federal hoy la gente no puede morfar. Imagínate en Jujuy, imagínate en Corrientes, en Chaco. Quedé de darte una vueltita por Chaco. Julián Aguada fue a Chaco hace muy poco tiempo con la Ministra de Desarrollo Social. No sé a qué fueron. Capaz que fueron de paseo a Chaco para ver cómo son los pobres. El safari de Chaco fue realmente tremendo. 20 minutos fueron en un avión privado y se volvieron a ir. En un rato nada más vamos a hablar de Jujuy, donde la pobreza es la mayor en los últimos 17 años. Y ahí hay prostitución infantil. Ahí los pibes a los 10 años trabajan porque el gobernador autoriza con su firma a trabajar para empresarios trabajaleros. Y ahí se producen violaciones de niñas cada dos días. ¿Sí? De algo hay que morfar. En un ratito vas a ver eso. En un ratito vas a ver eso. Pero empezamos a hablar de lo que nos está pasando hoy, en este momento en Argentina. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro París! ¡Y juntos lo vamos a sacar adelante! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. ¡Vamos, Argentina! Este año esperamos una baja sustancial de la inflación que será un alivio para todos. ¡Vamos, Argentina! Una baja sustancial de la inflación. Una baja sustancial de la inflación. Está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí. Santiago, teníamos un problema gravísimo que era la inflación. ¿Este año cuánto va a ser? La meta es 17%. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor que este año, sustancialmente menor. Y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea, mucho más abajo. Sí, 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 va a estar debajo del 20%. Va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. ¿Debajo del 20%? Debajo del 20%. Al final del segundo año estamos en un dígito. Estás seguro. Esto es lo más fácil. Al final del segundo año estamos en un dígito. Estás seguro. Esto es lo más fácil. Lo más fácil que tenemos por resolver es la inflación. El primer día dije, tenemos que bajar la inflación. Lo estamos haciendo. Pero ahora viene en reducción permanente. Y va a seguir reduciéndose. Créanme que para fin del 2019 vamos a estar en una inflación de un dígito. Y después del último año, un dígito. Y la meta final es un dígito en el 2019. Hace apenas dos horas terminaba una reunión con un altísimo funcionario del gobierno de Cambiemos, el gobierno nacional. Están altamente preocupados. Hay algunos que están desanimados. Dicen que la política no está... No está la política en Cambiemos. Hay gente que ya se quiere ir del gobierno. Se lo está bancando a Macri solo porque Macri los parió políticamente. Pero nada más. Hay gente que está muy preocupada dentro de Cambiemos. Tú, Nico, ¿cómo andas? Buenas noches. Efectivamente, bueno, cada día más suben los rumores de que si va a ser María Eugenia Vidal y todo eso. Suben un poco los rumores. Yo lo que veo es, en general, te dicen, ¿sabes? No me hables de nada. Conseguime compradores. No puedo seguir así. Necesito a alguien que me compre, por ejemplo, ropa. Estoy hablando de alguien que tiene un negocio de ropa. Conseguime compradores. ¿Y cómo le explicas eso, Tony? Cuando te dicen, conseguime compradores, ¿cómo le explicas que no hay compradores? ¿Por qué no hay? Es que yo no tengo explicación para dar de eso. Yo simplemente, digamos, respaldo lo que ellos dicen. Cada vez tengo menos compradores. Por lo tanto, me voy deshaciendo de personal, etcétera, etcétera. Es decir, no tengo quien me compre. Esa es la situación. Y por eso vas caminando y los locales están vacíos. Esa es la situación. Mariano, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar primero. ¿Por qué no hay compradores? Básicamente por las decisiones de política económica que se tomaron en los últimos tres años. No son todos perdedores en la economía nacional. Hay algunos grupos de poder que están ganando muchísimo. El que está en primer lugar es el sector financiero, que el año pasado tuvo ganancias por 145 mil millones de pesos desde que el gobierno nacional dijo que estalló la tormenta. ¿145 mil millones de pesos ganó el sector financiero gracias a la tasa, digamos, alta? Exactamente. La devaluación y las tasas. Comparado con igual periodo del año anterior, que ya había sido bueno el de 2017, ganaron un 71% más. Eso genera que el negocio financiero esté muy por encima del negocio productivo. Quien tiene algún recurso para invertir, prefiere lo financiero en lugar de lo productivo. Y lo productivo se encarece muchísimo. Mucha gente, muchos analistas ponen el foco en la industria y dicen que no es competitiva. No, lo que no es competitiva es la estructura de funcionamiento de la industria provocada por políticas económicas como esta financiera que implican tasas de interés que están, pero terriblemente, por encima de los estándares internacionales. Ahí está la respuesta, entonces, Tuni, de lo que hablábamos ayer de la caída de Macri en la provincia de Córdoba. La caída de Macri se debe justamente a la industria metalmecánica y autopartista que hoy, por ejemplo, deja en la YECA a más de 2.000 personas, entre Fiat y Renault. Y bueno, entre otras cosas, ¿sabés qué? No te puedo conseguir compradores en cuotas. Porque, por lo que dice Mariano, es tan alto el interés que algo que te ayudaba y que, por ejemplo, estaba el ahora 12, cosas por el estilo que te ayudaban, estaba el precio cuidado que te ayudaba un poco, pero vos comprar algo en cuotas se ha vuelto muy, pero muy difícil. Hace un ratito compré una prenda y me decía la mujer, en dos cuotas ya tenés intereses. En la segunda cuota, interés, Mariano. Así es, así es. Yo fui y llevé el auto a arreglar por tres cuotas 11%, pero no 11% anual, por los tres meses 11%. Es un disparate. Las tasas de interés, si tenés un descubierto, si sos una empresa y tenés un descubierto, están por encima del 60%. Un consumidor deja de pagar la tarjeta de crédito, no llega y tiene un 80% de tasa de interés, no se soporta. Las familias y las empresas ya están en niveles de endeudamiento, que no es tolerable. Pero una economía puede progresar, digamos, sin consumo. Hay modelos que permiten, digamos, que algo funcione sin que la gente compre. No, no, no. Lo pregunto de ignorar. No, no, por supuesto que no, porque, por ejemplo, los costos fijos de las empresas, básicamente los alquileres, las tarifas de servicios públicos, en la medida que van vendiendo menos, tienen que prorratear esas ventas, esos costos, mejor dicho, en menor cantidad de ventas. Entonces, el costo fijo unitario cada vez pesa más. Y tienen que trasladar al precio de venta ese mayor costo. Algunas subsisten, encuentran mercado, y muchas otras no. No. Entonces, es por eso que estamos frente a un proceso de cierre masivo de empresas y también de destrucción de puestos de trabajo. Esto quizá parezca una abstracción si no vivís esa realidad. Pero los créditos suba, sí está tocando a la familia. Ahora vamos a hablar de la desesperación de las familias. En un ratito vas a empezar a ver los informes de familias que han comprado su vivienda con los créditos suba. Acordate que fue la promoción de este gobierno y que te decía que tenías que confiar en ellos, que la inflación no iba a subir porque los créditos suba, en un ratito lo va a explicar Mariano, cómo están atadas a la inflación y cómo han subido. Esto es desesperación, esto es angustia. Esta es la que te está pasando a vos. Vamos a ver un pequeño resumen de cómo terminamos en los créditos suba y en un ratito largamos con todo. Estamos acá, en nuestro querido Banco Nación, para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. Me metí en un crédito uva, que me quiero matar. Me metí en un crédito uva, Martín. Mirá, yo lo dije en su momento, que los créditos uva eran la mejor medida de política económica de los últimos 70 años, ¿no? Se está haciendo muy complicado llegar a pagar la cuota. Muchos están en situación ya de morosidad, muchos con imposibilidad de llegar a fin de mes, muchos han perdido su trabajo, con lo cual para nosotros es una situación realmente agobiante. Cuando se dio la bomba, digamos, de los créditos hipotecarios, que fue en el año 2017, el presupuesto se decía que iba a ser de una inflación de un 10% más menos 2, después se llevó a un 15% y finalmente terminó en un 48%. En ese contexto, nosotros, con estos créditos que fueron muy promocionados por el gobierno. El sistema uva que diseñaron, que fue muy exitoso en Chile también. Estamos poniendo todos los valores en uva, ¿no? Es algo que nos tenemos que ir acostumbrando los argentinos. Este tema de hablemos de hipoteca, va a ser normal. O sea, no hay una nota de cómo compro un agua mineral o cómo compro los caramelos, ¿no? Esto es un cambio que vino para quedarse. El boom del crédito hipotecario que se está viviendo en la Argentina. Cada 3 minutos, una familia, un joven, recibe un crédito hipotecario a 30 años. Yo esto lo he desafiado en reuniones con más de 400 personas, a ver si alguno estaba descontento por haber tomado un crédito uva. Y eso es más bien una cosa teórica. No, la gente está muy contenta. El aumento mes a mes, al estar atado a la inflación, es siempre un 3%, 4%, 5%. Yo tengo un nene de dos años, soy monotributista, y no quiero el día de mañana. Tranquilo, tranquilo. La gente está muy contenta. Tranquilo, tranquilo. Tranqui, vamos, bien, bien. Tranqui, tranqui. Cuando algunos pensaron en qué me beneficio yo como argentino de que cumplamos con nuestras deudas, de que baje la inflación, en esto, y eso se puede transformar en una oportunidad concreta de adquirir un crédito a 30 años. Primera reflexión, si un economista te dice que es la mejor medida de los últimos 70 años y es lo que está pasando hoy, ese economista no debería hablar más. Por lo menos públicamente debería hacerlo. Ese no es el tipo de análisis que uno necesita. O si no, está agarpado para que la gente entre en la trampa. Ahora, ese señor que intentaba llorar porque se acordaba de su hijo en su propia casa y que tenía que devolver su casa después de haberla agarpado. Hay que pensar en esto. Pagaste un año y debes más. Está claro, o sea, pagaste un año, el doble de la cuota y después terminás debiendo más. ¿Cómo no se va a quebrar una persona? No va a avanzar porque uno le diga bien, bien, se ahí. Porque está sufriendo. Porque esa persona no va a poder agarpar más su casa y sabe que la ilusión la está vendiendo. Mauro, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Tomás. Buenas noches. Y me sumo a lo que decís vos para decir esto. González Fraga dice que la gente está contenta. La gente, de ninguna manera la gente está contenta. No puede estar contenta. Esta gente que estamos viendo y que vamos a ver y que visitamos son personas que compraron su casa después de alquilar muchos años, que compraron su casa después de vivir en un monoambiente o en un dos ambientes o en una casita más pequeña. Buscaron ampliarse, tuvieron familia. Digo, la vida te lleva a eso. Un hijo, dos hijos, todos merecemos vivir mejor. ¿Y qué mejor opción que ampliar la vivienda? La única vivienda porque no hay gente que está especulando. Acá no hay gente especulando, no son inmobiliarias, sos vos, soy yo, es tú ni es Mariano, somos nosotros tratando de vivir un poco mejor. ¿Quiénes son los dueños de esos créditos, Mariano? Mauro, disculpa. Los dueños de esos créditos son el sector financiero. El sector financiero, te lo dijo Mariano recién, ganó 1.500 millones, un poco más de 1.500 millones de pesos el año pasado. Vamos con la primera parte del informe. Hemos puesto un tope a los aumentos para darle previsibilidad, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. La cuota no se va a disparar. Estamos viviendo acá desde los primeros días de enero del año pasado. Adquirimos un crédito en 27 de octubre y nos pudimos mudar acá los primeros días de enero. Empezamos pagando una cuota de 15.600 pesos aproximadamente. Pesos más, pesos menos, pero 15.600 pesos. Al día de hoy estamos pagando 23.800 pesos. Hagamos un crédito por 2.560.000 y hoy estamos debiendo 3.800.000 pesos. 25.000 pesos de sueldo. Y automáticamente cuando ingresa el sueldo se absorbe la cuota de los 23.800 y me quedan 1.400 pesos en la cuenta. Porque nosotros sabíamos las condiciones del crédito, que iba a ir aumentando la cuota y el capital pero en función de la inflación. Lo que se había manifestado por aquel entonces es que la inflación iba a rondar en un 15%. Entonces, si iba con pasada la inflación con el aumento de los salarios no se iba a generar el desajuste que hay al día de hoy. ¿Durmen tranquilos? Dormimos. Dormimos. Más o menos porque el tema cuando es un tema tan importante en la economía familiar está en la cabeza constantemente. bancos no van a perder nunca ya ganaron muchísimo con nuestros créditos y no van a perder. Acá si alguien pierde somos nosotros. Si no podemos pagar nos rematan la casa. Esta fue una trampa del gobierno y también de algunos medios de comunicación y algunos economistas tú ni no. Más mitad querida es decir empezaron pagando 15 mil ahora pagan 23 23 mil casi 24 mil y debían al principio 2 millones 300 y ahora deben 3 millones 800 es decir vienen pagando y deben mucho más que antes y tienen una cuota mucho mayor que antes y tu sueldo sobre todo supongo Mariano no aumenta ni remotamente en esa proporción. No. Los salarios del sector privado registrado el año pasado aumentaron un 29% y según el INDEC la inflación fue del 47,6% pero el problema acá es que el consumo de los sectores medios medios bajos los sectores que compraron a través del UBA se destina fundamentalmente a alimentos remedios bienes servicios públicos bienes insustituibles que aumentaron mucho más que ese 47,6% entonces la porción que le resta para pagar el 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 UBA es lo deja fuera de juego no pueden comprar otros bienes y servicios y es por eso que el consumo de la economía cuesta entender la lógica que debían 2.300.000 y ahora deben 3.800.000 y encima vienen pagando y ahora deben mucho más que antes es tremendo es qué sé yo da una angustia increíble sí crédito lógicamente como estaba pautado está vinculado a la inflación más la tasa de interés UBA que cobran los bancos que viene subiendo constantemente había arrancado pero vos tenés un crédito de 2.300.000 te tomo que vas a 2.500.000 pero ya pagaste además encima vas a 3.800.000 se multiplicó casi por 2 lo que debes y vas a seguir pagando y cada vez vas a deber menos ahí me parece que tiene que ver está bien eso el concepto de reiterarlo porque la verdad que es increíble que vos estás garpando y encima va todo en ese sentido ahora no es que el tipo le sobra la plata gana 25.000 pesos y paga 23.500 pesos de cuota o sea le quedan 1.500 pesos por mes ahí está el problema ahí es cuando va a vender su casa y hay otro tema más que también empiezan los alquileres a hacer un gran negocio porque cuando vos tenés cuando no tenés tu casa y te fuiste al crédito UBA para no pagar el alquiler los alquileres también nadie te quiere hacer un contrato por dos años ni siquiera por un año y entonces se ponen de moda los alquileres por día y estamos hasta las manos este es el problema de los créditos UBA y este es el gran problema de la crisis y la mentira del propio presidente Mauro si acá Tuni decía una palabra crucial y es angustia tuve la posibilidad de dialogar con varios damnificados ante esta situación y todos coinciden en dos aspectos uno que quieren pagar y el segundo lo que les cuesta dormir pensando en que les pueden rematar la casa en cualquier momento vamos con la segunda parte del informe dale vivíamos en un departamento alquilábamos un departamento chiquito así que bueno cuando se largan todos estos planes nuestro caso particular es un procrear fue la única opción que tuvimos como para poder llegar a tener nuestra vivienda única nosotros cuando sacamos el crédito sacamos un monto nos dio el banco provincia de 1.079.800 pesos con una cuota de 8.202 pesos eso en enero del 2018 hoy el monto del crédito pasó de 1.079.000 pesos a 1.579.000 pesos es decir un 46 casi un 47% de aumento debemos más que el día que nos dio el crédito la cuota inicial como te contara de 8.200 pesos y hoy que pagamos esta semana 11.500 pesos es decir un 40% más de la cuota inicial se puede haber pagado un año las 12 cuotas con el incremento que se vienen dando hoy debemos un 46% más como venimos dentro de 10 años como no hay no siquiera nos podemos imaginar como va a ser esto y la casa no es nuestra nosotros la empezamos a pagar ahora está hipotecada por lo tanto no es nuestra hasta que no paguemos la última cuota no es nuestra la casa y claramente todos los meses es como te dice Martínez tratar de sacar cuentas para cubrir la del banco la cuota del crédito y después bueno el resto de gastos la luz que aumentó el transporte bueno todo lo que viven todas las familias en realidad la vida pero justamente que es un miedo constante y se hace muy se hace muy lejano esto de decir cada vez debemos más plata cada vez está más lejos la posibilidad de decir tenemos nuestra casa todavía falta la mayor ganancia de los bancos que es quedarse con las casas fíjense lo que pasó en España y en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria en este caso sería algo similar en los bancos le falta la ganancia de quedarse con la casa pero el dato más llamativo impactante lo tiene Miguel en sus manos Miguel ¿cómo andás? Buenas noches Tomás acá vamos a ver una encuesta de la consultora Fonobot que lo que buscó determinar es cuál es el poder de compra de la población lo que hizo Fonobot es hacer con una geolocalización preguntas en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano para saber en definitiva si llegan o no llegan a fin de mes los encuestados le preguntaron específicamente primero si podían ahorrar y cubrir sus necesidades uno dos si no podían ahorrar pero cubrían las necesidades básicas la pregunta tres es si apenas les alcanzaba para los alimentos y para los servicios y la cuarta es si era insuficiente vamos a ver estos son los resultados y el promedio fíjate un 42,49% casi un 43% es un 43% 4 de cada 10 personas responden que no les alcanza para la comida y para los servicios es impresionante es impresionante es una fotografía de la crisis económica estamos hablando de Buenos Aires estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense por eso te digo traspola estos datos a las provincias más pobres del país pero esto pasa en Buenos Aires el 10% solamente puede ahorrar miel solamente el 10% dice que puede cubrir con sus necesidades básicas y que le queda para ahorrar pero vos fíjate hay un 15% de la población que dice que apenas puede cubrir con las necesidades pero que ya no ahorra bueno entonces entre la gente que no llega a fin de mes y la gente que llega solamente a fin de mes tenés más del 73% de la población veamos la próxima placa por favor Jorge dale acá tenés la otra la diferencia entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y fíjate hay un 43,77% en Ciudad de Buenos Aires que dice que no le alcanza para comer y para los servicios y es más alto incluso que en el conurbano impresionante es impresionante puede tener que ver algunos plantean con la dificultad y que en Ciudad de Buenos Aires puede ser más caro incluso el costo de vida es más alto evidentemente pero también el ingreso es más alto que en el conurbano también es más alto que en el conurbano y se dan números similares y tenés ahí un 29,26% en Ciudad de Buenos Aires un 32,72% que lo que dice es que le alcanza específicamente solo para comprar comida y para pagar la luz el agua el gas entonces tenés un 70% que lo que trata de hacer es llegar a fin de mes exactamente algunos pueden y otros no pueden algunos no pueden otros no y en los dos casos se da un 10% de privilegiados que lo que plantean es que ellos pueden ahorrar y después tenés un 15,02% un 16,28% que cubren las necesidades básicas y que no pueden ahorrar me voy a la mesa entonces a hablar con Mariano de esto justamente quiero que me dé una reflexión de lo que acabamos de ver Mariano está muy lejos de la realidad no es así es la dura realidad la gente vive y llega a fin de mes como puede y lo que le ingresa lo gasta estamos en una situación dificilísima porque en los últimos meses lo que viene ocurriendo es que los productos básicos los productos de consumo masivo las segundas marcas hasta las terceras marcas aumentan mucho más que las marcas premium entonces la vulnerabilidad al deterioro de los ingresos del poder adquisitivo de la población es mucho más fuerte de lo que dicen las estadísticas del INDEC el INDEC como te decía antes compara muchos analistas comparen el aumento de la inflación con el aumento de los salarios y no es lineal esa comparación porque justamente lo que está ocurriendo en los últimos meses que se está acelerando cada vez más es que aumentan muchísimo más los consumos insustituibles que lo que se puede llegar a prescindir aumenta menos que la inflación entonces eso está provocando esta situación de emergencia en muchísimos hogares tremendo lo que vemos como contención hoy son las redes sociales las redes sociales es lo que está conteniendo quizá la manifestación de la gente hay mucho hay mucho enojo en las redes sociales evidentemente fueron inventadas por países hegemónicos y claramente son como una red de contención y entonces la gente la toma como vía de escape también este tipo de programas son los que toma como vía de escape la gente gracias Mariano por haber venido y vas a ser invitado constante de este programa tenés 15 segundos Tuni conseguime compradores me acabás de decir acá que nadie puede comprar nada y si nadie puede comprar nada es muy difícil mantener el comercio abierto la tienda de la esquina nada conseguime compradores Tomás dale el 10% puede comprar Tuni nada más y ese 10% está contento pero solamente el 10% de la población nos vamos a San Pedro uno de los departamentos más pobres de Jujuy Jujuy es una de las emblemas de Cambiemos ahí es el cierre de campaña de Mauricio Macri en San Pedro estuvo Mauricio Macri prometió pobreza cero pero hoy la situación es desesperante los pibes de 10 años trabajan y las nenas son violadas al cambio de dinero ¿sabés por qué? porque esas nenas comen igual que vos Mauricio la nena de 12 años en Jujuy violada embarazada en este caso es la nena violada de Jujuy en su pueblo en San Pedro por un vecino de 60 años obviamente está autorizado por la justicia porque la ley lo permite no la ley no lo permite no es hasta la semana 22 ella está casi de 26 semanas 23 semanas y media llega la nenita con la mamá al hospital si ahí determinan que está embarazada la revisaron cuando estaba de 12 semanas porque tenía un dolor abdominal los médicos no se dieron cuenta que la nena estaba embarazada la diputada Gabriela Burgos bueno diputada usted estuvo presente aquí apoyando a los sectores prohibidas estamos hablando de 6 semanas y media 6 meses nos dijeron los médicos 6 semanas y media y bueno por eso es que estamos acá bueno estamos en San Pedro uno de los departamentos nos decían recién algunos colegas de Jujuy que es muy complicado San Pedro en el sentido de que se han producido muchísimos casos de abusos sexuales en el NOA le diría que el mayor flagelo es el tema de los abusos sexuales ¿dónde es la casa de la nena que sufrió el problemita? ahí en la punta ¿ahí en la punta es? sí ¿hay muchos de estos problemas acá en el pueblo? más y menos no, ahí vivía el señor que la abusó a la nena de 12 años ¿al lado de yo? al lado de yo a la reja verde ahí vivía el hombre ¿y está detenido? sí hago derecho penal y le diría que el 80% de lo que llega al tribunal oral o el 70% son temas vinculados a los abusos sexuales ¿hay mucha pobreza hoy? sí, también como en todos lados ¿y se escucha de muchos abusos en el pueblo? creo que sí 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 hay mucha pobreza la única intervención directa política en este caso fue solamente cuando se le iba a hacer la intervención a esta nena que finalmente se le practicó una cesárea esa fue la única intervención política apareció el gobernador de Jujuy aparecieron diputados todo simplemente para hacer campaña a favor de lo que sea no importa de qué pero estaban todos sentados en la mesa del Milita Legrán estaban en los medios jujeños estaba como instalado el tema y entonces la política intenta aprovecharse de esa situación pasó esto a la nena le quedó una marca tremenda sigue viviendo al frente de la casa del violador sigue siendo una víctima y no llegó nunca más nadie en todo San Pedro la segunda ciudad de Jujuy hay sólo tres trabajadores sociales Jamin ¿cómo andás? hola ¿qué tal? ¿bien? ¿bien? ¿qué tal? bueno ¿cómo vivieron el caso de Jujuy de esta nena? también después sucedió en Tucumán y acá en Jujuy en San Pedro particularmente están pasando este tipo de violaciones casi todas las semanas ¿cómo están viviendo eso? ¿cómo lo ven? ¿qué? ¿por dónde empezar? claro es una realidad muy extendida la de la violación hay muchas muchísimos casos muchísimos más de los que vemos en los medios algunos cobran más relieve mediático pero en realidad esto es es bastante usual eh sí las estadísticas dicen que una de cada cinco niñas es abusada sexualmente en su niñez ¿sabés que estaba instalado en el pueblo? en el pueblo está instalado como la idea de que hay prostitución infantil como que la nena decide trabajar con su cuerpo digamos ¿qué nena puede decidir trabajar con su cuerpo? empecemos por ahí realmente ¿qué nena puede decidir trabajar con su cuerpo? ¿qué nena tiene idea tiene una idea este digamos tangible de lo que es entregar su cuerpo sexualmente una niña estamos hablando de niñas estamos hablando de nenas de doce de once a mí me parece que ya ese concepto directamente está equivocado desde un principio la niña decide es como decir que una niña que una menor embarazada bueno tal vez se lo busco no una menor una niña embarazada es sí o sí una niña violada lo mires desde el punto de vista del que lo mires o sea no hay opción bien te corto acá porque vamos a hablar con la madre y vas a escuchar el testimonio de la madre la mamá de esta nena cuenta cómo está al principio intentamos hablar con ella no fuimos por la causa judicial porque no queremos comprometerla se decía y dicen en el pueblo que esta mujer la explotaba sexualmente esa mujer evidentemente que es una víctima es una víctima igual que su hija fíjate cómo funciona el patriarcado que los vecinos se pusieron a favor directamente del señor violador del tipo que había violado casi todo el pueblo estaba a favor del tipo que había violado a esta menor dale ¿podemos hablar un ratito con usted? ¿de qué querían hablar? no, queremos ver cómo fue la situación cómo está su hija cómo fue después de todo esto no, ella está bien nomás ¿está bien ella? sí ¿fue muy duro? sí ¿qué es lo que realmente quieren saber? eso, eso quiero saber cómo está ella cómo sigue la vida de ella siguen faltándole ya no le respetan más que nada a ella hablando mil cosas diciendo mil cosas ¿y su hija está bien? sí, ella está bien ella está tranquila únicamente de veces cuando sale ahí a la calle todo el mundo la mira todo el mundo se ríe acá en este barrio todo el mundo se le hace la burla ¿por qué son así con mi hija? ¿no? si me viene mi hija la víctima ¿su hija va al colegio? sí ¿y cómo ve que va a empezar la escuela de afán? no sé va a ser muy complicado ¿no? sí muy complicado ¿por qué? porque aquí tengo como le digo acá la mayoría de los vecinos están para juzgarte y no para darte una mano ¿hay muchas complicidades de los vecinos y de la gente? el hombre compraba porquería a todo el mundo acá todos los que venden drogas venden cosas robadas el hombre le compraba ahora si salen a favor de él porque ya no tienen quien le compre bueno ahí hay mucho para darse cuenta ¿hay mucha droga? ¿el gobierno ha venido? ¿ha hablado usted con el gobernador con algún ministro o algo? no con el asistente social no nada más ¿y cada cuánto viene el asistente social? yo estoy yendo una vez a la semana ya porque ayer mismo ¿y no vienen acá a ver a su hija nada de cómo está la situación? ella vino una sola vez después que le dieron de alta ella vino una sola vez nada más nada más ¿el gobierno se borró? digamos bueno no la queríamos exponer a la mujer ¿qué tiene para decir eso? sí igual está expuesta ¿no? eso habría que también evaluarlo hasta qué nivel estamos exponiendo a estas personas que son víctimas de una realidad de la que no pueden escapar de la que a veces ni siquiera tienen registro estamos acá hablando de esta mujer de su hija ¿quiénes somos nosotros? ¿dónde estamos parados? ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿cómo es el sistema de fondo que tenemos que cambiar? porque esto parece anecdótico y en realidad hay un montón de cuestiones de base con las que convivimos que naturalizamos es un entramado de un montón de aberraciones que conviven en nuestra sociedad para que pasen estas cosas lo que dice Jamín para mí es clave porque estamos visibilizando a la madre que con una claridad en un momento de sufrimiento dice quiénes son los responsables ¿por qué visibilizar a ella y seguir hablando de la niña? ¿por qué no hablamos de los responsables? tanto del gobernador ¿se habló de los responsables? no, no sí no es a vos digo ¿dónde focalizamos? y había un detalle que decía bueno ¿qué va a pasar cuando vuelva a la escuela? primero hablar de la educación sexual integral y segundo decir que la escuela está funcionando como un lugar de contención de todas estas situaciones porque a veces y yo soy docente y estamos en un contexto de paro la mujer dice que no en San Pedro no funciona no funciona por supuesto hay provincias donde no se aplica la educación sexual integral muchísimas la mayoría y acá en Ciudad de Buenos Aires que pareciera que sí tampoco el presupuesto se reduce la madre dice que sigue siendo más víctima la escuela ahora la vas a escuchar hablar totalmente digamos de algún lado o de algún hecho hay que tomarse esta mujer decidió hablar de esta manera de su hija y fuimos a ver qué pasaba con su hija lo que no ha hecho el gobierno la ausencia del gobierno el gobierno supuestamente se mostró proactivo durante la cesárea que le practicaron a la nena había diputados nacionales en el hospital tratando de evitar que se le realizara la cesárea había médicos en contra de esa cesárea pero ¿qué pasa después? fueron abandonados claramente vemos la segunda parte y bueno y sacamos conclusiones ¿cuántos hijos tiene señora? dos tengo dos hijos tengo tres realmente pero la mayor está allá en Mendoza claro y tiene dos nenitos acá digamos viviendo acá y es muy difícil ahora salir al caso y vivir convivir acá en el pueblo sí porque todo el mundo te mira te critican se ríen te señalan como fuera la peor delincuente ¿qué pueden hacer? ¿cómo crees que va a seguir la vida esa? ¿va a poder seguir estudiando? lo único que le pido a Dios que sí que siga bien que se salga adelante y nada más me duele ¿por qué? ¿por qué salen a hablar así de mí? todavía me tratan de que soy esto soy esto ¿por qué hablan así de mí? ¿la sociedad se pone siempre a favor del hombre? aquí en este barrio yo siento eso ¿usted fue a la escuela? estuve hasta quinto grado hasta quinto grado no terminé en la primaria ¿por qué? porque me hacían bullying también en la escuela ¿sabes lo que es ponerse un poquito ahora en el lugar de mi hija y pensar que lo mismo le van a hacer a ella? nadie se puso en mi lugar nadie está en mi lugar menos en mi lugar y menos en el de mi hija ahora es fácil salir a hablar criticar a hablar es decir pero cuando estén en mi lugar ahí van a saber lo que es el dolor de una madre ¿qué pensás de la gente que dice que tendría que haber tenido y que ellos no se ponen no se dan cuenta que es una niña de 12 años? es una nena ¿cómo crees que tenga el bebé? y más si es un bebé para un violador ¿cómo lo crees? ¿qué te decía ella? que no lo quería el bebé que no lo quería del día que se ha enterado no sé si más antes ella no se sabía dar cuenta porque yo para decir que ella nunca se ha dado cuenta la que estaba embarazada no sé es una nena ella del día que se enteró ahí en la salita de que estaba embarazada ella me ha dicho mamá no lo quiero el bebé no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero hacérmelos acá estaba muy mal sí lloraba lloraba se ponía mal ¿sabes lo que es ver a tu hija todos los días así? hasta el día que la han operado ¿ah? y ahora que todo el mundo salga yo sabe yo sabe lo único que he dicho a varios así conocidos míos ¿sabes cuándo se van a dar cuenta la gente? cuando el día de mañana le pase a una de sus hijas y sus hijas le pidan por favor mamá no quiero este bebé ahí se van a poner a ver si van a pensar en decir no al aborto sí a las dos vidas sí esto ahí vamos a ver si se van a poner a pensar un ratito ¿qué es lo mejor para su hija? ¿qué te decía en las charlas que tenías con tu hija? ella me decía mamá yo no lo quiero al bebé no lo quiero no lo quiero ¿por qué? porque no es algo deseado mío mi hija la mayor también nació mamá a los 14 años fue mamá ella también ella andó teniendo novio ella también al principio me pidió mamá quiero que me lo hagas acá no ¿a vos te gustó tener noviecito? ahora críe ese hijo yo no ando por la vida abortando haciendo abortar toda mi hija pero que pase un caso así como este este es diferente que al de mi hija la mayor es mucho diferente ahora para que me salgan hasta acá que soy una asesina soy esta ¿por qué asesina? si lo único que hice es cumplir la voluntad de mi hija más si queda embarazada por un viejo sucio que la ha abusado eso no se pone a pensar la gente bueno muchas gracias ¿podemos pasar esta charla? bueno nosotros hemos decidido pasar esta entrevista porque la gente en general necesita ver los casos reales que hay detrás de toda la escena de los medios en el momento que hay una nena de 12 años embarazada cuál es la realidad de esa familia cuál es la realidad del barrio sobre todo cuál es la realidad del pueblo y cuál es la realidad política nosotros somos un programa de periodismo político y entendemos que la política en estos casos está ausente claramente ausente no sé qué tienen para decir no, lo primero la diputada radical que fue impedir algo que ya es ley eso es importante remarcar desde 1921 desde que está el código penal los abortos en estos casos en los casos de violación deberían ser garantizados digamos una diputada de la nación no se puede ir a oponer a algo que es legal o debería dejar de ser diputada eso por un lado y en la realidad a mí me parece interesante marcar lo siguiente si por parte del Estado no hay un acompañamiento en estas situaciones si no se permite si hay diputadas que van y apoyan qué va a hacer una persona este hombre que viola cuál es el reflejo que hay cuál es el reflejo por parte del Estado que se puede hacer cualquier cosa entonces me parece que es importante acá marcar cuáles son las responsabilidades hay alguien que por supuesto la embarazó y la violó pero también una responsabilidad estatal respecto de cómo se garantizan en estas situaciones ella decía a mi hija mayor comentaba que su hija mayor en una situación de no cuidar no sabemos quedó embarazada y en esos casos también las mujeres pueden decidir en los casos donde hay fallas en los métodos anticonceptivos también se tiene que decidir pero estamos discutiendo aún más atrás estamos discutiendo que niñas violadas no tienen derecho a abortar cuando ya está consagrada me parece interesante también marcar otra cosa cómo el Estado apoya ciertas políticas hoy en el Congreso de la Nación se presentó un plan un 0800 por parte de una alianza de iglesias evangélicas financiado por el Estado que le dieron 1.300.000 pesos para un 0800 para acompañar embarazos vulnerables y dicen para que no sea la primera opción el aborto como si eso fuera una primera opción si todavía no es legal entonces son organizaciones que van en contra de la ley y que contradictoriamente están teniendo financiamiento estatal entonces nosotras eso como campaña nacional por el derecho al aborto lo denunciamos fuertemente ante un Estado ausente les llegan muchos amados de chicas que pasan esta problemática sí bueno sí a nosotras sí les llegan muchos sí sí, sí nos llegan porque al ser un tema que es tabú hay mucha falta de información y mucha digamos a quien le sucede que se ve envuelta en una situación de un embarazo no deseado está absolutamente desorientada y sin ningún tipo de guía y sintiéndose culpable y sintiéndose criminal y no hay lugar no hay un lugar respetado para lo que es la decisión sobre el propio cuerpo y sobre el propio sistema reproductivo como si la decisión de gestar y de parir no estuviera en manos de una sino en manos ni siquiera te diría del Estado porque ya no estamos hablando del Estado estamos hablando de un conglomerado de fuerzas que yo ni siquiera diría que están a favor de la vida están en contra del derecho de la mujer a decidir y a ser soberana sobre su propio cuerpo que es me parece que es una distinción muy importante pero en estos casos en donde estamos hablando de niñas en donde estamos hablando de niñas violadas en donde estamos hablando de niñas que están pidiendo algo que que el Estado debería otorgarles porque es un derecho es el artículo 86 del Código Penal y sale todo este conglomerado de fuerzas que llámese iglesia llámese políticos aliados a la iglesia que empiezan a oponerse empiezan a escrachar a escrachar a una nena de 11 años que además de ser violada se siente culpable se siente señalada y se siente expuesta porque está pidiendo algo que legalmente le corresponde es una vergüenza lo que quiero decir es si no empezamos a cambiar la mentalidad de fondo si no empezamos a aplicar educación sexual integral y laica en todas las escuelas del país esto va a seguir sucediendo y por supuesto si los victimarios siguen estando libres también va a seguir sucediendo entonces hay que atacar la problemática de fondo no tiene que ser una anécdota 15 segundos antes que nos despidas lo que decía Jazmín hay muchas mujeres que no saben a dónde acudir pero también como campaña tenemos conformada una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que si garantizan derechos así que por favor comuníquense estamos en todo el país son profesionales que garantizan la salud y la vida escríbanos a nuestras páginas gracias a la dos por haber venido en serio muchas gracias nos vamos a la tanda nos quedó una nota con dos abogados que habían interpuesto recursos jurídicos para que no se produjera esa cesárea esos abogados no se presentaron ante el gobernador Morales cuando autorizó a los niños de 10 años a trabajar para las tabacaleras eso también es derecho a la vida nos vamos a la tanda estamos clasificados al mundial clasificamos primero en Uruguay en diciembre del año pasado ¿cómo clasificaron? ¿dónde se jugó ese torneo? ¿y dónde pararon? empecemos a describir un poquito cuál es la situación nosotros 15 días antes de viajar nos anuncian que no tenemos los recursos económicos para poder viajar ¿a Uruguay? a Uruguay es decir ni acá enfrente así que bueno nosotros somos un grupo de personas que creemos en las utopías y así fue como nos pusimos a trabajar para juntar los fondos se sigue debiendo plata del viaje a Uruguay ¿cómo se sigue? ¿quién debe plata? nosotros estamos actualmente estuvimos financiados por la Confederación Argentina Deportiva de Sordos que nos prestó un dinero y la Federación de allá de Uruguay que estamos debiendo dinero de lo que es el aporte que se tiene que hacer al torneo ¿me mostrás Jorge por favor a dónde pararon la selección argentina de Sordos de Fusal por favor ¿cuál fue el albergue que le dio el Estado argentino a los muchachos? ahí paró nosotros tuvimos la suerte de que Uruguay a través de la Municipalidad de Canelones nos da un bungaló pero es un bungaló donde había dos baños y estábamos parando 20 personas así que bueno esas fueron las condiciones donde nosotros estuvimos mientras Brasil estaba en un hotel cuatro estrellas en Montevideo financiado por su propio Estado así que desde vamos entramos perdiendo no son negocio ese es el tema porque se ha vuelto como un negocio acá el deporte ahora están por rematar los terrenos de tal lado de tal otro o no Tomás si, si lamentablemente bueno hoy por hoy se ha cambiado de lo que es la ex secretaría a lo que es hoy una agencia vos me imagino que habrás tenido más o menos una experiencia de lo que fue en Córdoba la agencia es en Córdoba la agencia de deporte en Córdoba la agencia se constituye solamente para que no haya controles digamos se constituye una agencia se transforma en un negocio en vez de una secretaría de deporte que es para la inclusión social que es para que los pibes hagan deporte toda la importancia que le dio Macri siempre al deporte desde lo discursivo pero que después en las prácticas bueno estamos viendo la situación y nosotros nosotros aspiramos a que el gobierno recapacite modifique esta postura que hoy tiene porque bueno en la apertura de sesiones el presidente habló de la apertura y la incorporación de Argentina al mundo a través no solamente del G20 sino del Congreso Internacional de Discapacidad que se hizo y si bien nosotros vemos muy bien la participación de Argentina en un Congreso de Discapacidad creemos que la Argentina debe ser consecuente a políticas sociales y deportivas que hagan honor justamente a esa participación en un Congreso Internacional esta pregunta es a Tuni Tuni esto tiene que ver con lo que pide el fondo los recortes a la Secretaría de Deportes da la impresión que sobre todo se constituye una agencia para vender para vender terrenos partes que son hoy centros de educación deportiva lo que quieren los desarrollistas y entonces lo que pasan a ser los seleccionados argentinos o el deporte de alto rendimiento pasan a ser parias esto es así para un gobierno neoliberal los deportistas pasan a ser parias contame cómo era el financiamiento del deporte de alto rendimiento en la Argentina hasta hace poco no bueno el financiamiento del deporte de alto rendimiento se hacía a través de la ley de LENAR con aportes que tenían que ver con el 1% de las telefonías celulares eso se derogó y actualmente el gobierno lo que hizo fue garantizar en teoría esos 900 millones anuales para poder paliar las necesidades del deporte no obstante lo que hablabas vos del recorte se puede recortar en muchas áreas donde no se puede recortar es en el área de discapacidad donde hay derechos que deben estar garantidos que es el derecho a la participación al deporte al desarrollo de la vida sana y de un deportista discapacitado desde una visión integral nosotros hoy estamos desde el estado la última vez que se habló estamos hablando de la cuarta parte de lo que necesitamos para viajar a un mundial pero para todo el deporte sordo contame cuánto cuesta la inscripción para el mundial de futsal contame cuánto cuesta y que no la pueden garpar hoy nosotros la inscripción vale mil dólares y la tenemos que pagar creo que antes de fin de mes antes de la finalización de ese mes si no llegan no van al mundial porque ya no se podría ni siquiera soñar con juntar ese dinero como para poder viajar porque quedaría fuera inmediatamente del mundial si no te aseguras la participación claro o sea entre las telefónicas y los muchachos las telefónicas y bueno lamentablemente el haber desaparecido ese fondo que era vital y que financiaba buena parte del deporte nada se convirtió todo en un negocio lamentablemente a los muchachos le queremos hacer un par de preguntas por favor bueno primero que sienten en base a lo que está pasando llegar a una selección de fútbol digamos ser seleccionados ser los pocos seleccionados de una selección de fútbol y después no tener los recursos mínimos que dispone un estado para ellos ¿qué sienten? nos sentimos discriminados deportivamente es como que nos oprimen no tenemos inclusión no tienen en cuenta el sacrificio que tenemos el orgullo que tenemos por Argentina igual que el resto el orgullo por Argentina nos sentimos oprimidos exactamente y entonces ¿con qué soñaban? nosotros clasificamos primero en el mundial salimos campeones clasificamos y es como que tenemos el derecho a participar en un mundial el objetivo nuestro el objetivo primero fue clasificar a Uruguay clasificar en Uruguay el mundial lo logramos y hoy no tenemos la oportunidad de viajar como que nos oprimen no tenemos la oportunidad de viajar a Suiza a ver hay que decirlo los muchachos en realidad el técnico que no cobra un peso hay que decirlo también trabaja a Don Orem trabajo a Don Orem desde el 2014 como todos los muchachos todos los muchachos no tienen ninguna beca deportiva trabajan a Don Orem escucha esto ¿no? clasificaron primero trabajan a Don Orem o sea no están pidiendo plata para ellos entrenan entrenamos en los lugares que podemos entrenar o sea los lugares que nos prestan clubes amigos con el material deportivo de clubes amigos para poder participar porque nosotros hoy no tenemos ni siquiera pelotas para entrenar ni un espacio para entrenar desde el Estado Nacional nos prestan lugares deportivos para poder entrenar y nos prestan el material deportivo agradecemos desde ya a toda la gente que nos da una mano y poder entrenar porque de esa manera logramos la clasificación o sea contra viento y marea y contra todo estos chicos se ganaron el derecho de estar en el mundial bueno muchachos muchas gracias por haber venido creo que van a clasificar después de ganar el equipo de ADN están arriba los muchachos ojalá ¿quién es el delantero de acá de todos? Britos ¿quién es? Britos me parece un excelente jugador y Elías me parece un excelente jugador preguntale si se animan a jugar contra la gente del programa fácil con este estado físico que estamos demostrando con Tuni ¿no? sí, sí, sí lo hacemos ¿de qué se ríe el señor? no, no, no lo hacemos Tomás si me permitís esta selección quiere solidarizarse con los trabajadores de C5N que están pasando un momento malo y bueno nuestra solidaridad hacia ellos y que estamos con ellos se quedan con Darío Gaño muchas gracias Tuni por favor muchísimas gracias se quedan con Darío Gaño ya está Alberto Fernández preparado para entrar a esa entrevista muchas gracias a todos muchas gracias